Estaba interesado en hacer un cursillo de cocina, me enteré que la Cruz Roja ofrecía uno de estos cursos. Fui allí, me informaron, me explicaron todo bien. Un cursillo gratuito, formativo, así que adelante, estupendo. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Bienvenido a la empresa y nos vamos a currar. Bueno, pues nos visitó una orientadora de Cruz Roja para informarnos de este plan y en el que se da una formación a chavales o personas jóvenes que se incorporaban al mundo laboral o se querían incorporar al mundo laboral y personas de más de 45 años que tenían ciertas dificultades para reengancharse con el mundo laboral. Entonces nos pareció una oportunidad fantástica de colaborar porque se van a mandar a la gente en prácticas y entonces, bueno, era una buena forma de ver el perfil de esas personas que nos mandaban para luego poder contratarlas. La experiencia fue muy positiva y muy abierta. O sea, pasa en un sitio que te están ofreciendo una formación que hasta ahora no la tenías, gratuita, te orientan y te guían. Te están formando, te están enseñando, te dan oportunidad a hacer prácticas este curso, así que estupendo. Como es el caso de Pedro, que tiene más de 45 años, que ya tiene, por supuesto, una madurez y en cuanto a su forma de trabajar tiene una seriedad que otros perfiles igual no tienen. Entonces nosotros estamos encantados y es que desde el minuto uno, con el caso de Pedro y con los otros casos que hemos tenido, ha sido la verdad que hemos encontrado una buena oportunidad para contratar gente con un perfil de más de 45 años.